¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Carmona y en este episodio de Consabor a Gloria les voy a mostrar cómo preparar en casa harina para hacer pastel sabor a chocolate usando ingredientes que siempre tenemos a la mano o que son muy fáciles de conseguir. Y yo sé que a muchos de ustedes se les hace más fácil comprar una caja de harina ya preparada en la tienda pero para aquellos que por alguna razón no la pueden conseguir o que simplemente prefieran tener algo 100% casero es muy bueno que tengan esta receta a la mano porque como siempre cuando hacemos algo en casa tenemos la ventaja de hacer las cosas a nuestro gusto usando ingredientes de la más alta calidad o simplemente de nuestra preferencia porque lo que más nos gusta no necesariamente es lo que cuesta más. Podemos controlar el nivel de azúcar que le queremos poner y también el nivel de sabor a chocolate. Además esta para mí ha sido una excelente opción para dar de regalo de navidad o regalo del día de las madres sobre todo cuando uno tiene varios compromisos para regalar pero no mucho dinero para gastar damos un regalo diferente que le encanta a cualquiera y que no cuesta mucho dinero. Vamos con los ingredientes. Y para esta receta vamos a necesitar 1 y 3 cuartos de taza de harina, 1 y media taza de azúcar pero aguanta hasta 2 tazas o sea que le pueden poner 1 y media o 1 y 3 cuartos o 2 tazas de azúcar. Ya saben que a mí me gusta el dulce, me fascina pero que no empalague con 1 taza y media es suficientemente dulce para que nos quede un pastel rico. 1 y media cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de sal fina, 2 cucharaditas de canela molida, 1 cucharadita de clavo molido. Esto es para darle ese sabor tan especial y casero al pastel. Si ustedes quisieran un sabor a chocolate más intenso, pueden sustituir estos ingredientes por 2 cucharaditas de café instantáneo en polvo. Pero ya saben que yo no soy fan del café y por eso prefiero poner canela y clavo. Media taza de leche en polvo. En caso de que la leche que ustedes consigan esté así como que granulada y no muy pulverizada, pónganla en la licuadora un momentito o en un procesador de alimentos para que la muelan perfectamente bien y sea más fácil mezclarla con todos los demás ingredientes. Eso fue lo que yo hice porque la mía estaba granulada. Y 3 cuartos de taza de cocoa. Si les gusta un sabor a chocolate suave, así como que chocolate con leche, pueden poner nada más media taza de cocoa. Pero si les gusta un chocolate más intenso, esta receta aguanta hasta una taza de cocoa. Pero tengan en cuenta de que entre más cocoa le ponemos, queda un sabor a chocolate más amargo y mucho más intenso. De preferencia utilicen un tazón lo suficientemente grande que nos dé la libertad de revolver y mezclar todos los ingredientes sin el miedo de que se nos vaya a tirar la mezcla mientras estemos revolviendo. Y ya nada más vamos a mezclar todos los ingredientes. Estoy poniendo el azúcar primero, la leche, pero el orden de los factores no altera el producto, créanmelo. Todos los ingredientes los ponemos así tal cual. Lo único que voy a cernir es la cocoa porque la cocoa sí tiene una consistencia diferente. A pesar de que es un polvo, como que le hacen grumos y es muy difícil mezclarla. Y para evitar problemas al estar mezclando nuestra harina para pastel y asegurarnos de que nos quede bien, bien mezclada, la vamos a cernir. Si no la cernimos nos quedan esos grumitos así enteros ahí en la mezcla y a la hora que tenemos el pastel nos queda como que un bocado muy amargo por aquí y un bocado amargo por allá. Y lo que queremos es que nos quede un pastel con sabor uniforme. Para esos grumitos necios que nos quedan al final nada más los podemos así como que apachurrar con una cuchara para que terminen de cernirse por completo. Y ya teniendo todo en el tazón nada más empezamos a mezclar. Yo lo hago con un batidor de globo porque siento que me acomoda muy bien y me ayuda a mezclar perfectamente todos los ingredientes pero lo pueden hacer también con cucharas o con un tenedor. Y nada más mezclamos y mezclamos hasta que veamos que ya se ve una mezcla así de un color parejo. Y ya que está todo perfectamente mezclado se va a notar porque ya no se va a ver de diferentes colores se va a ver todo de un color uniforme. Y así ya la podemos usar para preparar un pastel inmediatamente o la podemos almacenar. Yo acostumbro a preparar varias de estas recetas para tenerla lista. Nada más la guardo en un frasco o en un recipiente de preferencia que tenga tapadera de esas que queden bien selladas. Y ya nada más la estoy sacando cada vez que quiero preparar un pastel. ¿Y qué es lo que hago? Tomo tres tazas de la harina preparada y tal cual preparamos un pastel de los de cajita que compramos en la tienda mezclándolo con tres huevos, media taza de aceite o mantequilla derretida que es lo que yo por lo regular hago. Y una taza de agua. Ay, también le pongo una cucharada de vainilla pero eso ya es de mi cosecha. Y para preparar nuestros regalitos para Navidad o Día de las Madres o cualquier otra ocasión nada más conseguimos unos frascos lindos de vidrio. Ponemos tres tazas en cada frasco. Y yo acostumbro a hacer unas tarjetitas y ponérselas así con un moñito que dice, no sé si alcanzan a ver, espero que alcancen a ver. Aquí le puse, bueno se lo puse en inglés nada más por verme así como que muy fancy, muy elegante. Pero se lo pueden poner en español, harina preparada para pastel sabor chocolate. Y por adentro yo acostumbro ponerle los ingredientes con los que lo tengo que mezclar. Ya ven todo lo que les mencioné ahorita, los huevos, el aceite, el agua, la vainilla. Y lo tenemos que hornear también, eso es importante. ¿Cómo lo vamos a hornear? Exactamente igual, le pongo aquí que son 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit, 35 minutos si vamos a preparar un pastel o 18 minutos si vamos a preparar cupcakes. Porque esta mezcla igual no sirve para preparar pastel que preparar cupcakes. Y aquí en otro espacio le pueden poner consumir antes de tres meses y la fecha en la que lo prepararon. No sé, ustedes denle vuelos imaginación, dependiendo de qué fin va a tener su mezcla para pastel de chocolate, pueden hacerlo en la computadora con etiquetas más definidas y más estéticas. Pero la verdad es que a mí me encanta este detalle de hacerlo a mano, así como que más personalizado, ¿no creen? Aquí abajo además de los ingredientes para preparar la mezcla, les voy a poner los ingredientes que necesitan para preparar el pastel. Con esta mezcla pueden preparar un pastel rectangular de 9 por 12 pulgadas o uno redondo de 9 pulgadas. Y les pueden salir hasta 24 cupcakes. Así es como me quedan a mí cuando los preparo para regalar. Yo sé que no soy la mejor envolvedora de regalos, me salen horribles, pero le echo muchas ganas. Y sí se ven bien bonitos, ¿a poco no? Y vamos a ver quiénes son los inmortalizados de este episodio, aquellos cuyos nombres van a quedar grabados para la posteridad. Un saludo a Jamailichman Ríquez que me dejó un mensajito muy pequeñito en el episodio del Flan Casero que nada más dice, yum yum. Y sí, así está el Flan Casero, delicioso. Muchas gracias a Gabriela Lizarra Gachón que me dice que cuente con una seguidora más, te lo agradezco muchísimo, que le encantaron las recetas del sanduichón y del pastel de atún. Y me felicita por el canal. Bendiciones para ti también Gabriela. Y a Fernanda Lárez también le encantó el sanduichón que me dice que se ve delicioso, que lo expliqué muy bien y que lo hará próximamente. Saludos hasta Baja California, Fernanda. Tomás Oramás le gustó mucho la receta del sanduichón para el calor y dice que también para quedar bien con los amigos. Y vas a quedar muy bien porque estoy segura que les va a encantar. A Sandra Quintero y a Lali Menlo les encantaron las recetas de las galletas de limón y ricota o requesón. Me comentan que se ven deliciosas y sí están deliciosas. Ojalá que se animen a prepararlas, no se van a arrepentir. Mil bendiciones para ustedes también. Topey Ems me comenta que preparó la pasta con atún y crema que le quedó súper rica y que le encantó. Gracias por tus comentarios. Julieta Ibeana Payares Navarro me da las gracias por la receta del helado casero. Me pregunta que si la crema para batir o nata para montar es lo mismo que la crema de leche. La crema para batir sí efectivamente es una crema de leche, pero no sé cómo la llamen en tu región. ¿Es esa crema líquida con cierto contenido de grasa que se usa para hacer la crema batida o la crema chantilly? Ojalá que te ayude mi respuesta. Saludos. Eidenberg me da las gracias por la receta del betuno frosting de chocolate con leche condensada que tengo en un episodio anterior. Me dice que le recuerda mucho a su niñez en Abojoa porque no podía faltar un pastel con ese betún. Y es verdad lo que dice. Saludos Cocoy. De todo corazón espero que les haya gustado mucho esta receta y que no dejen de prepararla. Por favor suscríbanse a mi canal. Es muy fácil y además es gratis. Nada más tienen que darle click al letrero rojo de abajo que dice suscribirse para que no se pierdan ni uno solo de mis episodios. Síganme en Facebook e Instagram en mis cuentas con sabor a gloria. Y por favor síganme deleitando con todos sus comentarios, mensajes, dudas, preguntas, sugerencias, complacencias aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta el de ustedes porque ya saben que este canal es de ustedes y para ustedes. No se les olvide que la lista completa y detallada de los ingredientes la encuentran aquí abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el próximo episodio con otra receta con sabor a gloria.